Se sintió un temblor justo debajo de mis pies Otra vez desperté a tu sombra en la pared Repletor de color en tu piel plateada En tu cama de sol, un bronceado nos va bien En un elevador, oprimamos detener En un baño de avión, turbulencia y so well En jacuzzi, motel, refresquemos nuestra piel Se acercó, es hacia mí, es mi cover magazine De New York, a Berlín, en sus botas largas En tu cama de sol, un bronceado nos va bien En un elevador oprimamos detener En un baño de avión, turbulencia insolvente Yacuzzi, motel, refresquemos nuestra piel En tu cama de sol, un bronceador no sabía En un elevador oprimamos detener En un baño de avión, turbulencia insolvente Yacuzzi, motel, refresquemos nuestra piel Tu, 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 tu Gracias por ver el video.